Pienso en mi infancia querida, entre esas paredes viejas, en el caserón de Texas, donde disfruté la vida, y en esas tardes dormidas con el protector consuelo de aquel faldón del abuelo que siempre nos cobijaba, cuando en tu piano volaba, melodías hacia el cielo. Pienso en mi infancia Pienso en mi infancia Pienso en mi infancia no nos amaba mal. Cuario de ventana, no, por casa, no, te dejas. ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está tu patio? ¿Dónde está tu reja? Volví a estar viendo como mi hermanita vieja y el ángel lo dijo que en los días no nos tocaba. Tu sonrisa hermana corrigió mi suelo y como en el cuento que las dulces viejas no mancarabuelos, tornara el piedito de la sala oscura a sangrar la pura que en el mundo la vieja revivió, revivió en la luz de la muerte del viejo y el conjuro es humilde su gozo en los dos de su pueblo que ha llamado a mano y vivimos en el cuento de la noche en aquel casero que vendrán venciendo alargando nos llama mamá en aquel casero que vendrán venciendo alargando nos llama mamá mamá mamá